Yo te vi en el cielo hoy, estabas tan sola Yo te vi en el cuarto aquel, quemando las horas Todo lo que ves es nuestro amor, aquella vez por libertador Me hablabas distante, con en cono, casi sin fulgor Cruzamos los Andes, todo lo que ves es nuestro amor Bocinas, mil niños, hora escolar Tú sabes que el amor es más que esta soledad Que el amor es más que esta soledad Como un rayo se arma la ciudad Yo trato de amarte Un zumbido, una vibración Los cielos parlantes Todo lo que ves es nuestro amor Tus juegos y encantos vienen a mí Un tigre enjaulado Todo eso fui Tú sabes que el amor es más Que esta soledad Que el amor es más Que esta soledad De todo lo que ves es nuestro amor Nuestro amor Porque tú sabes que el amor es más Porque tú sabes que el amor es más Que esta soledad Que el amor es más Que esta soledad, que el amor es más Que esta soledad, que el amor es más Que esta soledad Que esta soledad Que esta soledad Que esta soledad Gracias por ver el video